No, jugador de estas mierdas de juegos Ahí, tú te peleas con un tío a muerte No No, vas a irle a pegarse Ya ves lo que te haces, porque campeón va El problema es que si me peleo con un tío a muerte Y me viene el compañero, su puta madre que la parió Y toda su familia Pero no, vete a muerte, que no, no, tú no eres una rata No Yo voy a muerte contra el tío, no contra él y toda su familia Por cierto, voy a tirar aquí unas poquitas granadas, ¿vale? Porque sé que te gustan Por favor, voy a irle por este tío, que su madre tiene una polla más grande de 20 centímetros Ah, sí, ¿quieres pelea pico? Pele, vayas Es que aquí mando yo Sí, el sheriff Sheriff Ah, va Ha muerto por aquí Pasos por aquí Chupa ya Muerto Con dos balas Y me la pela Amigo gente Voy para allá Creo que es malo No lo sé Uy No Vale, mejor Va, pillamos zona Ya la tenía en medio pillada Ah, no, tenemos que volver a pillar la E0 Se murió de una, así que creo que no queda nadie más No, no pare Nananani, nananananani O sea They I don't feel like Do Oh Contratamos al chorbo Contratada tu, yo pillo el contrato ¡Cállate conmigo! Dos, dos, dos Espera Espera Llega a no 150 El otro estaba dentro justo Déjame, déjame, le meto Me iba a matar, me está spameando No, no, no Si yo decía para matarle a él No por desafío, ni nada, por el estilo Si le podía matar, matadela Para darle sin que nos diera ¿Me llevo la mítica o un barret? Me renta barret Vamos a por el tío este que tenemos marcado A fuego, haz lo que quieras Voy a dar el fuego O sea, el barret Dale, dale Por algún sitio tiene que estar Estaba viendo para allá, está allí, lo veo Joder, y me atropellas Nada, vete tú solo, eh Uno tumbado 66, muerto He dicho muerto No empecemos, eh Ya está empezando a tomarse Que sí, no sé qué Va, 8 kills y nos queda la mitad de la partida aún Si la ganamos, cuidado el número de kills que se podría venir, eh Mira, sabes que voy a dejar la mítica Coche, coche conmigo, coche conmigo Estoy llegando, estoy llegando Aguántales Pasan del ar... Me deja subir Gracias Pasaron, pasaron Espera no disparar para que venga Voy a disparar, a ver si viene Ah, se van Va, pues, nada mal Vamos a... La granja Ah Arama exótica aleatoria, va Me la juego Conmigo, gente Voy Me salió bien Bueno Me salió una pesada Muertos Buena Uy, mete la mierda esta Eh, una escopeta pesada esta robada es mejor que una devastadora legendaria, ¿no? Sí Pa' mi sí Bueno, pa' mi la pesada esta robada es la mejor forma del juego Bueno, me voy a fiar de ti Pa' mi Gente ahí Marca Bueno, 120 metros Vamos, vamos No los veo Estaba quieto Tío, te presentaba un compañero aquí Bombado Me he fallado tres barretazos A ese hijo de puta Bueno, 11 kills y nos quedan 30 aún, eh Cuidadito, eh 11 kills de las cuales tú llevas 8 Sí 8 Pero bueno Es más o menos como eso Solo que eso era Pero eso estaba más bajo, eh Cae Sí, bueno, estaba más bajo y tal Parretazo, me acabo de dar casi Allí ¿Dónde? Me marqué En la piedra Lo he visto 40 Deleteado Blancos Ah, alguien me está dando Abajo Ya, lo he visto, lo he visto 40, 30 Un toque el de abajo Lo rusheo Este tumbado Nos cae el otro Vamos, vamos Me rushe el otro De bien, de bien 170 Muerto Bien, perdón Nada, nada, me da igual Uff Me puso fino, eh Lo otro ¿Qué es aquí esto? O sea Colega ¿El qué? Marqué ahí Nada, nada Nada, nada Eh, no nos vamos a acercar a la balsa botín, eh No me apetece No, no, no A mí tampoco Disparse allí Vamos Vale Tienes barre tú, ¿no? Sí, sí, sí Aquí, aquí Marca Vente Voy Le diste Y disparé para romper Pide high, pide high Baje Un toque Mierda, se escapó Es el, el, el tío este El de la skin esta Exclusiva al pack Que dejé de tocar El otro no ¿Muerto? 130 Buenísimo Ah, pero Una compu Buah, me rentaba Disparse aquí Vamos a formear Disparse aquí Eh, voy Me llevo el fushil mítico 100% Corre, corre Fushil mítico Uy, 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 uy Espera, se me está recargando la mítica Vale, estoy Espera, tengo un tío ahí Espera Intento ¿Dónde? Marca, es que no veo, por favor Ahí arriba Cuidado con ese Ahí aquí abajo 132 ¿El de arriba? 132 llega, eh Al de abajo Sí, sí, sí Vamos aquí a este Arriba, de arriba Vamos Lo voy a caer de arriba Ah, no hay nada aquí Vamos ahí, vamos ahí Tienes para subir ahí Por aquí, por el lado Y le vamos por atrás a este Vamos a la casa, es abandonada Vale, le metes a ese Lo han matado Lo he visto, lo he visto Están aquí los otros No, eso Ese no es un tío Eso no es un tío No es un tío Ya, ya, pero están aquí abajo Eh, quédate en los high No te tires, eh Por nada del mundo Ya, ya, ya Perdona Buenísimo Buenísimo Pilla corona Pilla, pillo Lo doy a ti Gracias Vamos a punto Vamos a punto, vamos a punto No, si te metí un barretazo ahora Iría al tío, le metiría un 200 y luego ganaríamos la partida Un poco de fe Me voy a llevar la catana Hay gente, se acaba de tirar gente de balsabotín No sé si he hecho bien en dejarla a mí, tío Es que no, no creo que lo tengo claro Va, a ver Tú que tienes, la épica o... Se acaba de tirar gente de aquí Con lo cual hay gente aquí adelante Yo tengo catana azul solo, eh Yo también Yo tengo catana azul Vale La gente subiendo Buah, es que... Bajando, 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 bajando Bajando, bajando Muerto, casi Buenísimo Yo también la voy a subir La voy a subir La voy a subir, amigo No subimos, eh No subimos Subimos No, no, no No, no, no Baja, baja, baja Baja, baja Le metí Está muerto Va, subimos y pillamos pad Que ahora no quedan ahí arriba Vale, como nos suba ahora un tío Como nos salga ahí un tío Bueno, me voy a cagar en Dios Cuidado, eh Ah, no, no Tengo una habilidad que nos marca No hay nadie, no hay nadie ¿Dónde? No, lo puedo creer Me acabo de tirar Sube, va Sube, va Hay gente ahí, eh Tiene un bot contratado Y el otro que queda solo está allí He metido al bot, blancos No sé si es al bot o al tío Están ahí las casas eso, me parece Hay que rotar Eh, vamos por ahí Esperamos el último segundo Esperamos el último segundo Con la katana, con la katana Pero vamos por ahí, pillamos high Y diré asegurarlo ya Porque vamos a subir ellos, eh Venga, va Va a tener high Vamos a estar por aquí por las casas Sé que vinieron para aquí Muchos ranados Soy yo Soy yo, soy yo Era un banano congelado, creo Algo así Un skin era El que quedaba solo, eh Eso vamos a morir por aquí un poquito Aquí, aquí, aquí Se pegan Marca La montaña de enfrente, justo Sí, sí, el banano Tenemos a los tíos aquí, eh Aquí, en el tejado, aquí A un toque ¿Dónde? Aquí Lo dejé a un toque, se metió a la casa Nada, nada, no vayas, no vayas No vamos, no vamos Mientras el banano, anda Venga, tonto Le metí 60 al banano Vente conmigo, vente conmigo Para que se tenga que asomar un poco más Que si no, no puedo dar Vale Vale, me vengo a este arma Quédate tú en el que estaba yo, si quieres Le asoma ¿Otro 60? Bueno, bueno, bueno Le gastamos las curas, que se joda Cuidamos de aquí abajo No tenemos punto, eh Tiene que venir el banano Se le jodió Cuidado con los de aquí abajo Esto está en punto Esto está en punto, vale Subimos, subimos Pero, 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 le voy a tirar Le voy a tirar granaitas A mí también, pero Que malo soy cuando quiero, eh Me voy a cubrir aquí Tiene que venir Bueno, tienen que venir todos Y Gucci Tiré granadas Cuidado, no está abajo Me acabo de meter un barret Vino el banano con katana Aquí abajo Voy Está arriba Marca Aquí abajo, aquí abajo Justo abajo La piedra La piedra Y yo tampoco Pero es muy probable Que nos venga por atrás O algo así Ahí está, ahí está Lo veo Vale ¿Qué haces sin cobertura? ¿Dónde está? Viaja ahí ¿Está arriba? Subir, subir Hay que jugarla bien, eh Nos queda el punto Para allá Cuidado que tiene la La cargada, eh La carga, sí No Calma, calma No vamos a ir por él Ya, ya, ya Si tuviera materiales Sería un poco más sencillo Más Estoy nervioso Porque no podemos Hacernos típica base, ¿sabes? Hay que estar en constante movimiento No pasa No hay problema Sí, sí, sí Vamos para aquí Hay que tener cuidado Que nos pueden ir por atrás, eh ¡Está aquí! Lo he visto Adiós Bueno, nos quedan los otros Estaba ahí Está allí 1,60 Voy a pillar ya a High aquí Mierda, no llegué 2, 1 Cuidado, eh Que están con barres Lo he visto, lo he visto No sé dónde están Están jodidísimos, eh Lo tienen que hacer muy bien Para ganar No estás hombre No estás hombre mucho Y nosotros muy mal Para perder Ya sabes A ver el punto Dónde queda Les queda Les queda a ellos Vale ¿El problema? Están allí Tío, aquí ya viene Hay que bajar Hay que bajar Uno tocado ¿Fuera? Uno muerto Mierda No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío ¿Cómo me puede quitar Tanto desde ahí? Te ha metido un barretazo No me lo puedo creer Ya Y baila Gilipo Ya es porque Si los he metido El otro katanazo Les iba a ir full rush Pues no pasa nada Estuvo bien Lo que no se porque pone Que hay nuevos desafíos Indica a todos Cuando no hay Ni las gracias Pajo en la puta Tengo una suerte Tío Con la Mi loot De una combate gris Y un arma verde No la he cogido todavía Pero no tengo dudas De que la voy a coger Se arma en una pistola Que venía acompañada De un cofre legendario A mi me ha tocado Un cobra Pero épico Y voy full beat Full school La pistola Está supuestamente Según tú Chetadísima Yo he dicho Que estoy chetadísima Yo he dicho Que era impresionante O sea que No No Mierda Porque tienes Esa homosexualidad Grabe ¿Por qué pillo Materiales? Soy retrasado Mental Mierda Me la voy a llevar Una para probarla Mierda Pero no querías ir a ganar Trenco Ya pero Mejor que todo lo que tengo Ah bueno mira Tiene tsunami De luz Bueno Igual un poquitito Chetaditi Igual si que está Vuelo un poquito De aimbot Si que tiene No Vuelo un poquito Si Esto está super chetado Para aquí Porque los Esto de las Esto está Bastante fuera de onda Esta pistola Out Por aquí Deslizándose Mis huevos Me matas Tú Gilipollas Me vas a matar Tú Después de haber Requitado 250 A tu compañero Y otros 250 Una polla Esto es lo peor Que haya visto La humanidad Pistola Voy para ahí Ahora Tengo Complicado Aquí una cosa No me lo puedo No me lo puedo Te vas a morir Ok Alright Oh Oh Dios Mira mi vida Si ya tienes mi vida Cúrate 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 Por lo Amor De Dios Jesús Cristo Que está Si Los Mate a los Dos Tenía de Todo Hijo ¿Por qué no juegas Con el Hugo? Dios 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 Voy a iterar las vendas No sé que no sé cuánto eres mía Ayer me folle a tu tía ¿No era así la canción? Sí, creo que sí No los veo, los escuché Hay muchas más míticas que estas, eh Míralo ahí dentro Lo acabo de ver ahí dentro Vamos Ahí, aquí, aquí Amigo, lo veo Muerto Mato que ese Me he disparado a otro lado Me he hecho sorbete Lo mato, lo mato, tranquilo Lo mato, lo mato Muerto, seguro Sí, sí, está muerto Vale, vuelvo a la cámara a recarrear y me llevo otro sorbete Está recargado Tarda Me llevo otro sorbete No nos queda el tío que tenemos contratado, eh Es épica Qué bien me viene este cobra legendario La katana es épica No, es azul Tienes agente, me parece también Sí, sí Ya no Ya no Que con penetración Eh... Eh, no tenía materiales Vamos al punto Vamos 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 en moto Pero tienes katana Vamos a contratar a la... No Nivel 80 Me han dado un estilo para una mochila Perdón Nivel 81 Estilo para una mochila Mierda 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 ¿O no? Nada, si, me renta a echarme esa rueda. Hay aquí un escopete de acelerante robado, si la quieres. No sé lo que es, pero tiene nombre esta, chetada. Hay esos splashes aquí. Toma, anda. El drop, ¿dónde está? Que no looteamos. Aquí. Otro, madre mía, que bien, otro sorbete para rellenar. Que perfecto, tío. Me lo voy a llevar. En vez de cuatro... En vez de seis minis, me voy a llevar dos sorbetes. Y total, la vez son dos días. Eh, gente en el circuito, creo. Marca. Vamos. ¿Quieres gente avisa? Me dispara. Sí, a mí también, ahí. Vamos, vamos, vamos. No, de atrás, de otro lado, de otro lado. Nada, estoy muerto. Tupado. Tupado. Mátate al amigo. Pues vamos con... Vamos con estos que nos van a destrozar. Tumba allí también, uno. Mátate al amigo. Muerto. El amigo de este. Voy a russearle. Voy. Muerto este. Hay otro. El otro muerto. ¿Me lo has robado? No. Taca. Has eliminado con honor y con estilo. Madre mía, qué chulo eres, ¿no? Madre mía. Me acabo de hacer como 52 kills en un segundo. 17... Llevas 10 kills. Hace un momento yo ya te sacaba yo dos o tres kills. Me acabo de hacer como... Mira, te digo. Dos, tres, aquí, cuatro kills me acabo de hacer en un momento. Es que no tiene sentido el designado. Va, 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 eh. Llegamos a las 20. El designado cobra para que lo sepa usar no tiene sentido, eh. Y yo lo sé usar bastante bien. Llegamos a las 20, eh. 20 kills wing era. God. Yo creo que llegamos. Si me dice yo 15 solo wing. Yo creo que no. Lo hemos hecho bien. Volando. No dispares, no dispares. ¿Qué volando? Yo no veo a nadie volando. Veo la grieta, Bruno. Vamos a Bastion y pillamos la lanzadera de allí. Está el naipe. ¿Cómo está el naipe? Da igual Hugo, vamos a... Creo que naipe. Ya lo sé. Vente aquí. Perfecto. Está en punto. Vamos, va, me apetece. Yo lo tengo cargado. Ahora sí. Ah, le robé la kill. Estuve haciendo un corre que te pillo detrás de este tío. 19 kills. Nos quedan dos. 19 kills. Ay, ay, ay. Mi madre piso. Pero el punto es gigante, tío. No sabes dónde está. Pero vamos a ir rescatando, sí, tío. Mierda, me he pasado. Vale. 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 Pues ya tengo dónde engancharme en esta colina. O sí. Ah, la propia colina. No, no me deja. Aquí. Marca. Pía, 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 montaña. Pío, pío. Ya que con el devastador este los fusilo. No, no los veo, la verdad, pero bueno. Mi neider ahora mismo. ¿Lo ves? No. Sí. No veo. 26, 91. Aquí. Dentro. Volando. 24, 47, 71. Al volando lo ves, ¿no? Está muerto. Está ganadísimo. Tiene que venir. 25, 51, cada vez que estás... Están los dos ahí abajo. 44, 83. Cuidado ahí. Me he metido un barretazo. Me he tirado de estos orbetes. Nada, que gasten curas, que gasten curas. Cuidado arriba. 25... Está casi muerto el banano, eh. Da igual, da igual, no bajas. Están jodidos. Si no voy a bajar. No te tranquilo, que yo no tengo prisa. Están auténticamente jodidos, chicos. Cuidado volando, eh. Volando atrás. Ah, un toque, muerto. Es que al otro. Hay que estar al otro. Vamos. Adiós. Yiii, ¿cuántas kills te hiciste tú? Winning, winning, chiquindining. O sea, ¿qué? ¿Cuántas kills te hiciste tú? No lo sé. No lo sé. Nueve, nueve, diez, nueve. Estadísticas, las estadísticas. Sí. Nueve kills, cinco asistencias. Doce kills, una asistencia. Gigi. Gigi. Tres. Tres.